Hoy te voy a hablar de uno de los símbolos más utilizados dentro del Reiki y que además sirve para muchísimas cosas, para temas de fertilidad, negocios, protección energética... Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción porque te voy a hablar de los temas que se puede utilizar y que es muy poderoso este símbolo y cómo utilizarlo también en cada uno de los casos. Así que venga, vamos al programa de hoy. ¿Qué tal estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia todos los días de lunes a sábado a las 8 de la tarde hora española y los domingos tenemos vídeo clase con práctica de auto Reiki o meditación. Así que si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube y estás en YouTube te propongo que le des a suscribirte y campanita para no perderte absolutamente nada. Y si estás en cualquier otra red social ahora, bueno pues estate ahí, disfruta ahí el programa tranquilamente, pero luego te propongo que vengas al YouTube de Javier Robas. Bueno, si estás en la formación de Reiki en tu vida, por favor ponme ahí, soy Reiki en tu vida. Anótame, soy Reiki en tu vida, que cada día estáis entrando gente nueva y quiero conoceros a todos. Y también, si todavía no estás en la formación, es igual, dime tu nombre y de qué ciudad estás, ¿vale? También te voy a dejar ahí el enlace tanto en descripción como en primer comentario fijado para que puedas aprender conmigo desde cualquier parte del mundo. Si aún no estás en la formación, recuerda que te digo que estos podcasts es información súper valiosa, súper poderosa, pero es contenido complementario a la formación. Es decir, lo ideal es hacer nivel 1, nivel 2, nivel 3, maestría para poder activar esa maestría interior y poder también, si quieres, en un momento determinado ayudar a otras personas. Bueno, vamos al tema de hoy, que es el símbolo Shokurei. Como te decía en la introducción, es uno de los símbolos más utilizados. Yo diría que el más utilizado dentro de la línea del Reiki y es un símbolo muy bueno. Luego también el símbolo maestro, lógicamente, es muy poderoso, pero el símbolo Shokurei, si alguien todavía no tiene el símbolo maestro, es uno de los símbolos más poderosos que hay, conjuntamente con el Seige Ki y el Yonsa Seishonen. Entonces, dicho esto, vamos a ver a nivel general, para qué se suele utilizar este símbolo y luego vamos a ver a nivel puntual para cosas que se pueden utilizar, que yo en muchísimas, te diría que en la gran mayoría de ellas, he visto cómo tiene efectos muy, muy positivos. Entonces, primero de todo, entendamos que los símbolos de Reiki, aunque pueda parecer magia, no es magia, ¿vale? Es pura energía, es pura energía. La física cuántica ya ha demostrado que todo cuanto hay en el universo es energía. La diferencia es que esa energía está vibrando en frecuencias diferentes, es decir, vibra de manera diferente. Nosotros tenemos un cuerpo físico y ese cuerpo físico vibra de una manera, pero si tú miras ahora al celular, el celular también es pura energía, pero vibrando de otra manera. Un animal vibra de otra manera diferente, una pared vibra de otra manera diferente, pero también es energía. Y los símbolos de Reiki también vibran de una manera determinada. Entonces, los símbolos llevan, igual que todo, todo en el universo lleva consigo una frecuencia determinada. Y los símbolos de Reiki son unas frecuencias determinadas y concretas utilizadas con unas características para la sanación y el despertar espiritual, ¿sí? Así que algo que podría parecer como medio mágico, ¿no?, de dibujar un símbolo y que ese símbolo tenga un efecto, cada vez que vamos avanzando más, cada vez que vamos conociendo más cómo funciona el mundo energético, que es muy desconocido, lógicamente, pero la física cuántica cada vez va conociendo más cosas de ese mundo energético, de ese mundo misterioso, cada vez vamos viendo más que lo que aparentemente nos parece magia es algo totalmente normal y es la energía, ¿no? Dicho esto, luego nos podemos encontrar que con unas personas un símbolo tienen una frecuencia, o sea, tienen un efecto más grande y con otras personas un efecto menos grande. Eso puede ser. O los símbolos tendrían que tener el mismo efecto para todo el mundo. No tienen el mismo efecto para todo el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros somos un canal que utilizamos ese símbolo, ¿sí? Entonces, como canal que utilizamos ese símbolo, depende de nuestro nivel vibracional que el símbolo funcione más o funcione menos, porque pasa por nosotros. Mira, te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender muy bien. Tú puedes tener una, imagínate, una señal de, imagínate que yo lanzo un vídeo en, no en Full HD, sino en lo siguiente, en 4K, es decir, en la mejor, la mejor calidad de imagen del mundo, ¿sí? Yo lanzo un vídeo con la mejor calidad de imagen del mundo y ahora tú te pones a ver ese vídeo en un televisor que ni siquiera tiene alta definición. ¿Qué va a pasar? Yo estoy emitiendo la mejor imagen del mundo, la mejor calidad de imagen del mundo, pero tú tienes un televisor que no está preparado para la mejor calidad del mundo. Entonces, efectivamente, el televisor depende. Si tú tienes un televisor con una señal o con una altísima definición, tú vas a poder ver con altísima definición ese vídeo que yo emito. Pero si tu televisor no tiene esa altísima definición, que la tiene más baja, tú vas a poder ver el vídeo en relación a la calidad de tu televisor. Decidme si me seguís en esto, chicos, chicas, porque es muy importante entenderlo, porque luego hay personas que dicen, bueno, este símbolo a mí no me funciona tanto o tal, no sé qué. Bueno, es que depende de uno también, depende de uno. Tú eres tú, tú eres el televisor. Entonces, aquí el símbolo es una antena, una antena poderosísima, pero que depende del canal, es decir, de quién está utilizando el símbolo. Por eso siempre insisto tanto en que es súper importante el trabajo interior, porque cuanto más te trabajes tú, cuanto más te eleves tú, más efecto van a ser los símbolos en este caso, ¿no? Habréis escuchado 50.000 veces la frase de no le pueden dar perlas a los cerdos porque las pisotearán. Es una manera de decir que no pueden darle alta vibración a alguien que tiene una baja vibración porque no la va a aprovechar, ¿sí? Es decir, los maestros durante toda la historia de la humanidad nos han estado diciendo podemos tener herramientas súper poderosísimas, pero si esas herramientas súper poderosas no se acompañan de un trabajo interior no va a haber un efecto grande. ¿Puede tener un efecto? Sí, pero no grande. Y eso está demostrado. Es decir, Gautama Siddhartha se iluminó meditando vipassana que luego lo compartió con muchísima gente y no todo el mundo se iluminaba. ¿Por qué? Porque no tenían la entrega, la constancia, la disciplina y la fuerza de voy a llegar al estado de realización, de iluminación, tenga que hacer lo que tenga que hacer, ¿sí? Hasta el último día de mi vida. Entonces, compartiendo la misma meditación, hay personas que incluso pueden decir esto es una tontería y no sirve para nada y otras personas se han iluminado. Entonces, ¿el problema dónde está? ¿En la técnica? No. No. Siempre, siempre, siempre el problema no está en la enseñanza, sino está en quién afronta esa enseñanza con más seriedad, con más profundidad o con menos seriedad o con menos profundidad, ¿sí? Por lo tanto, esto aquí te respondo de manera indirecta, pero ahora te voy a responder de manera directa cuando alguien me pregunta, Javier, ¿yo puedo utilizar los símbolos de Reiki aunque yo no esté iniciado en Reiki? Y, lógicamente, sí, aquí no, tú sabes que yo no soy de la línea de prohibición. No, no puedes utilizar esto, tienes que formarte para utilizarlo. No, tú puedes utilizarlo si quieres, son símbolos de luz. Pero lo que no hay absolutamente ninguna duda que si tú aprendes bien, si tú te formas, si tú practicas contigo, si tú eres constante, entregado en la práctica, ese símbolo va a tener más efecto en ti. Muy bien, pues una vez sabemos que los símbolos no son magia, sino que es pura energía, que esa energía funciona, es muy poderosa, es muy buena y va a ser tan buena y tan poderosa como tú tengas de compromiso en tu trabajo interior, como seas disciplinado en la práctica y lo utilices y practiques y practiques y practiques, ahora vemos que el símbolo Shokurei es un símbolo que se le ha llamado también el símbolo del poder y es un símbolo principalmente para trabajar aspectos del mundo físico, material, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora diferentes cosas que se pueden utilizar. Vamos a ver en total, en la clase que os voy a dar sobre este símbolo, lo vamos a dividir en dos programas. Hoy estamos viendo el primero, mañana haremos el segundo porque te quiero hablar de 18 temas y luego hoy te haré nueve y posiblemente mañana te haga otros nueve, ¿vale? Así que venga, vamos al primer tema. El primer tema es el de la fertilidad. Normalmente cuando una persona no tiene, no puede tener, no puede tener hijos, no suele ser un, digamos, una cosa única, no suele ser por una única razón, ¿vale? Muchas veces tenemos la tendencia, igual dentro del mundo espiritual también o dentro de la sanación energética, a veces hay líneas que tienen la tendencia a simplificar y a decir tú no puedes hacer esto por esto, o sea, no puedes tener hijos por esta razón, o te has enfermado por esta otra razón, o te enfermaste por esto y si sanas esta emoción te vas a recuperar. Bueno, ojalá tuviéramos las cosas tan claras, ¿no? Pero cuando estamos hablando de temas de salud, además de temas de salud que todo el mundo puede opinar pero que es difícil tener una verdad absoluta porque cada persona es un mundo totalmente diferente, ¿no? Entonces yo cuando algunas veces escucho por ahí el cáncer es por esta emoción, la fibromialgia es por la otra emoción, yo respeto todo el mundo lo que diga pero me parece una manera simplista de llegar a una conclusión que no es tan simple, ¿sí? Entonces, cuando uno, eso para todo tipo de problemas de salud, ¿eh? Pero ahora estamos hablando con el tema de la fertilidad. Cuando alguien tiene problemas de fertilidad sería muy simplista decir es porque tiene bloqueado el chakra 2 porque el chakra 2 es el de la sexualidad y entonces como tiene bloqueado el chakra 2 por eso no tienes hijos. Si yo te dijera eso y te lo dijera así de una manera cual maestro todo seguro te lo dice, tú te lo podrías creer como cierto, posiblemente. Pero yo estaría haciendo también una teoría muy simplista y no soy de teorías simplistas. Entonces, normalmente cuando uno no puede tener hijos lógicamente tenemos que mirar el chakra 2. Lógicamente tenemos que trabajarnos el chakra 2. Pero hay otras cosas también, normalmente. Pueden haber otras cosas. En una, en, no sé, en unas parejas puede ser porque en esa pareja no quieren hacer un alma, puede ser porque uno de los dos tenga algo kármico que sanar de otras vidas. Es decir, que muchas veces suele ser multifactorial, no suele haber una única causa, ¿sí? Entonces, como suele ser multifactorial, tenemos que también abordarlo muchas veces de manera multifactorial. Es decir, no utilizar únicamente el símbolo Shoku Rei. Yo te voy a decir que el símbolo Shoku Rei te puede servir y te puede servir muy bien para esto. Y también sé de personas que trabajando el autorreiki y con este símbolo no se quedaban embarazadas, las chicas y se han quedado embarazadas. Eso sucede, pero hay que mirarlo desde este lugar que te digo, desde un lugar, desde una vista más amplia, desde el decir, bueno, quiero realmente llegar a tener un hijo. Y muchas veces yo le digo, incluso a alumnas mías, les digo, realmente, ¿tú has tomado la decisión de verdad, real, que quieres de tener un hijo? ¿Lo tienes totalmente claro? Es algo que va así a 100% porque muchas veces no solamente está el bloqueo energético, sino que está también la inseguridad, el no saber si voy a ser buena madre, si no, o el no estar incluso seguro con la pareja, si es el padre ideal, no. Y hay muchas inseguridades por ahí que hay que trabajarlos también con la práctica diaria de autorreiki, con la meditación, con las técnicas del reiki tradicional, ¿vale? Pero dicho esto, entonces el símbolo Shoku Rei, si lo miramos todo, como te digo, desde un punto de vista holístico y no único, el símbolo Shoku Rei nos puede ayudar mucho para la fertilidad. Entonces, maneras de utilizarlo. Se puede utilizar, por ejemplo, en el tratamiento de autorreiki, estar, si alguien, una mujer, se quiere quedar embarazada, estar durante 21 días, 21 días, trabajando el autorreiki y únicamente con este símbolo, únicamente con este símbolo y dibujándolo en todas las posiciones, dibujándolo en todas las posiciones. Y luego, en el chakra 2, cuando se llega al chakra 2, que está por la zona debajo del ombligo, también tocando el ombligo por ahí, en el chakra 2, estar haciéndolo varias veces, es decir, estar tres o cuatro minutos visualizando el símbolo Shoku Rei, trazo a trazo y repitiendo tres veces Sukoto Dama, Shoku Rei, Shoku Rei, Shoku Rei. Y en estos 21 días que quiera hacer la persona, estar también con el Shoku Rei en cualquier otro momento del día que se acuerde mentalmente ya. Shoku Rei, Shoku Rei, Shoku Rei, Shoku Rei. ¿Vale? 21 días haciendo esto, vas a estar haciendo un trabajo muy poderoso para cualquier tipo de bloqueo energético que haya en relación a la creación, en relación a la manifestación y quedarse embarazadas una manifestación, ¿no? Pero luego, como te digo, esto te puede funcionar muy, muy bien si tienes todas las demás cosas alineadas. Si no, tienes que complementarlo con ir alineando las demás cosas, ¿sí? Y muchas veces también es importante porque a veces tengo alumnas que se quieren quedar embarazadas y hacen mucho trabajo y luego su pareja no quiere hacer ningún trabajo para eso. Entonces habría que plantearse, ¿no? Si la otra persona quiere tanto también, también a lo mejor está en su derecho. Decir, bueno, yo con esto de las energías no creo, bueno, eso cada uno está en su derecho, ¿no? Pero que al final tener un hijo no es cosa de uno, es cosa de dos. Entonces tienen que sanar cosas los dos. Porque muchas veces, supongo que habrás escuchado el caso de alguna pareja que le han dicho a la mujer que, mira, no te puedes quedar embarazada porque tienes unos problemas y el problema lo tienes tú. No lo tiene tu pareja, lo tienes tú. Y luego romperse esa pareja y esa mujer ir con otra pareja y realmente tener el hijo. Entonces el problema no era solamente de uno, era de dos. Es decir, por mucho que a veces físicamente se pueda pensar que el problema es de uno, generalmente suele haber problemas los dos. A lo mejor el problema de uno es más físico, el del otro es más emocional, el del otro es más espiritual, pero generalmente tiene que ser ir en un mismo equipo, ¿vale? Porque ten en cuenta que un alma cuando quiere aterrizar en este mundo físico, quiere aterrizar en un equipo, ¿no? No quiere aterrizar en un lugar donde cada uno va por su lado. Muy bien, pues ahí tienes. Este símbolo va muy bien para la fertilidad. Vamos a un segundo tema que te quiero compartir hoy. Para la desintoxicación, el símbolo Shokurei ayuda también a sintonizar, perdona, desintoxicar el cuerpo físico. Sabemos que el cuerpo físico muchas veces se intoxica por muchísimas cosas. Aquí os estoy hablando principalmente de tóxicos físicos, ¿eh? Sea a través de la alimentación, de una no muy buena alimentación, sea a través de que se ha bebido mucho alcohol o que se ha consumido drogas o tabaco o incluso alguien que diga, bueno, yo es que soy súper sano. Sí, pero también vas por la calle y respiras aire a veces, que no es el mejor, ¿no? Es decir que todos en mayor o menor medida estamos agarrando algún tóxico en nuestro cuerpo físico, ¿sí? Entonces, este símbolo va muy bien para una desintoxicación, bien sea algo puntual de algún día que uno ha tenido una comida que le ha sentado mal o incluso que ha comido mal de la cuenta, ha agarrado un atracón de comida y le duele la barriga, puede utilizarlo puntualmente. Hay una técnica que se llama Tandem Chiri Ojo, que es muy sencilla, es una mano en el ombligo y otra mano en la frente y se dibuja este símbolo, ¿sí? Se llama Tandem Chiri Ojo. Otra manera muy sencilla también sería directamente las dos manos en la zona del ombligo y dibujando mentalmente el símbolo, trazo a trazo y repitiendo el cotodama tres veces. Bueno, aquí os doy unas pinceladas y a nivel general, lógicamente, porque el objetivo de hoy no es explicaros paso a paso cómo se trabaja todos los símbolos y cómo se hacen todas las técnicas, no nos daría para tanto y además todo eso está también dentro de la formación de Reiki en tu vida, pero para que tengas unas técnicas sencillas y en ideas generales, esa es la idea. El Shoku Rei, para trabajarlo, para desintoxicar, va bien con la posición de la frente y con la posición del ombligo. Venga, y esta, incluso también, esta se puede hacer a otras personas. Para los niños pequeños funciona rapidísimamente, rapidísimamente. Para adultos está bien que estés unos 20 minutos o así, de 10 a 20 minutos en esta técnica, pero con niños pequeños, si lo pruebas en 5 minutos funciona muy, muy bien. Venga, vamos a... Estamos viendo cosas en las que el Shoku Rei se puede utilizar. Para la cartera, para potenciar la economía, va bien para potenciar la economía. Entonces, para potenciar la economía se puede hacer de muchísimas maneras, pero la más básica sería, cada vez que te entra un billete de dinero, dibujar el símbolo Shoku Rei en ese billete o en las monedas, donde quieras, dibujas el símbolo Shoku Rei, repites tres veces Shoku Rei, Shoku Rei, Shoku Rei y agradeces. Das gracias, gracias, gracias por esa entrada. Lo puedes dibujar en el billete, lo puedes dibujar también en la cartera, cada vez que sacas la cartera y cada vez que te sale dinero también, ¿vale? No cada vez que te entra únicamente, sino cada vez que te sale. Siempre hay que agradecer el dinero, siempre que tenemos contacto con el dinero, tenemos que agradecerlo, ya sea de salida o sea de entrada. ¿Vale? Entonces, te ayuda a potenciar esa energía. Insisto también en esto porque soy de las personas que sabes que no me gusta decirte una cosa y que se cree un malentendido. El tema del dinero, igual que el de la fertilidad, igual que el de muchísimas cosas, suele ser multifactorial. Entonces, en el dinero, aparte de este aspecto vibracional, tenemos que tener en cuenta otros aspectos. En 9.000 volúmenes, en Domina tu energía, te hablé de la estrella del dinero, que hay que tener en cuenta la entrada de dinero, la salida de dinero, qué haces para que te entre dinero, qué actitudes, qué actitudes tienes, qué conocimientos tienes, qué cualidades tienes para la entrada de dinero, la salida de dinero, cómo estás gestionando la salida, la vibración también, sí, y el contacto. Es decir, como te digo, no te voy a profundizar hoy en el tema tampoco, pero hay que verlo desde un punto de vista multifactorial el dinero. Pero visto desde ese punto de vista, el Shokurei es una fuerza muy poderosa para la manifestación, vibracionalmente y energéticamente muy bueno. Entonces, venga, vamos al 4 que quiero enseñarte hoy. Vitalidad física. Este símbolo además era como más se utilizaba originalmente. Se utilizaba principalmente para subir la vitalidad física, para cuando una persona está mucho más cansada de la cuenta, cuando una persona incluso a lo mejor está físicamente con dolores físicos, sí, también ayuda bastante. La vitalidad física se puede, esto normalmente es con la práctica de Autoreiki, si tú sientes que tienes una bajita energía, es decir, que físicamente te sientes cansado habitualmente, este símbolo en la práctica de Autoreiki te va a venir muy bien para utilizarlo. Punto 5. Para la sexualidad. Si una persona está apática sexualmente, una persona tiene disfunción eréctil, una persona no tiene una sexualidad sana en tanto en cuanto la disfruta, o bien porque se va para un lado donde tiene una excesiva promiscuidad y eso no le hace sentir bien, o se va al lado extremo donde tiene una importante represión y bloqueo con el tema sexual. Es un símbolo que también es muy interesante trabajártelo en la práctica de Autoreiki y principalmente también en el chakra 2. Vamos a la sexta. Para antes y después. ¿De qué? De, por ejemplo, de tu práctica de meditación o tu práctica de Autoreiki. Este es un símbolo que tiene la característica de potenciar todo lo que viene detrás y de fortalecer todo lo que has hecho. Es decir, si tú vas a hacer una práctica de Autoreiki, por ejemplo, cuando os enseño un Reiki en tu vida, os digo, antes de hacerte tu práctica de Autoreiki, te dibujas en el campo áurico el Shokurei. ¿Por qué? Porque el Shokurei tiene la capacidad de fortalecer todo lo que se va a hacer luego. Y una vez has terminado, vuelves a dibujar otra vez el Shokurei. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de fortalecer todo lo que se ha hecho. ¿Sí? Y esto se puede aplicar, como te digo, en el caso del Autoreiki, pero se puede, si no practicas Autoreiki, practicas meditación también. Pero, por ejemplo, se podría hacer también antes de hacer deporte, antes de muchísimas cosas que tú quieras potenciar lo que vas a hacer después y una vez has terminado, quieras potenciar lo que ya has hecho. ¿Sí? Y ahí, en ese caso, lo que hacemos es simplemente lo dibujamos trazo a trazo y repetimos tres veces su kotodama, el nombre del símbolo, que en este caso es Shokurei, Shokurei, Shokurei. Venga, vamos a la 7. Vamos para adelante. La 7. Aquí te la he querido poner aparte porque también es antes y después del estudio. ¿Para qué sirve este símbolo también? Este símbolo, cuando ves que tiene, empieza de izquierda a derecha en sentido contrario a las agujas del reloj, pero sobre todo que termina en el punto medio prácticamente de la línea, es un símbolo que ayuda a enfocar, a estar enfocado. Entonces, lo puedes utilizar antes del estudio para estar más enfocado en el estudio. Sabemos que hay muchas personas que tienden a dispersarse mucho, que tienden a entretenerse mucho, ¿no? Siempre hemos dicho que hasta una mosca les entretiene. Bueno, pues este símbolo puede ayudar mucho tanto dibujándolo en su campo áurico como mentalmente también a agarrar foco. Uno puede estar 2-3 minutos dibujando el símbolo y repitiendo su kotodama antes del estudio, pero te he puesto antes del estudio, pero aquí uno puede dejar volar su creatividad y puede ser no solamente antes del estudio, sino antes de cualquier actividad que quieras tener mayor concentración y mayor enfoque. Si tú, por ejemplo, quieres leer y quieres estar totalmente concentrado, pues adelante. Si tú, por ejemplo, quieres escribir, escribe. Si quieres estar totalmente enfocado en la escritura, pues entonces dibujas el símbolo, ¿sí? Están dos o tres minutos o lo haces una vez o si quieres incluso dos o tres minutos si tú crees que te desenfocas bastante rápido, utilízalo durante dos o tres minutos. Pero luego también utiliza cosas para no perder ese foco. No lo hagas con... Si tú quieres estar enfocado a la hora de escribir o a la hora de estudiar, entonces no tengas el WhatsApp al lado porque si no, el símbolo tampoco te va a servir. ¿Por qué? Porque tú no estás haciendo tu trabajo, ¿sí? Y esto es asumir la responsabilidad en el camino de la espiritualidad. Chicos, chicas, estrellas de conciencia, es súper importante entender eso. Esto quiere decir asumir la responsabilidad. Lo que no podemos pretender en nosotros no hacer nuestro trabajo y que un símbolo lo haga por nosotros. No funciona así. Y si alguien te dice eso, pues no sabemos, no sabemos si te está diciendo la verdad, ¿vale? Entonces, uno tiene que hacer su trabajo. Y tu trabajo es... Si tú quieres estar enfocado para el estudio, tu trabajo principal es agarrar el WhatsApp y no tenerlo al lado, tener el móvil desconectado y en otra habitación, ¿sí? Y una vez has hecho esto, entonces agarras el símbolo, te pones a trabajar con el símbolo dos o tres minutos y el símbolo te va a ayudar muchísimo, ¿sí? Venga, vamos a la siguiente. La octava. Te sirve también de protección. Oye, como te digo, estamos viendo las nueve primeras. En el programa de mañana veremos hasta la dieciocho. Te sirve de protección. Por lo tanto, puedes utilizarlo de protección para cualquier viaje. Antes de irte a cualquier viaje, te lo puedes dibujar en tu campo áurico para protegerte o en el campo áurico de cualquier persona que quieras proteger, pero luego también lo puedes dibujar, por ejemplo, en el coche. Si tú vas a hacer el viaje en coche, lo puedes dibujar en el coche. Lo puedes hacer físicamente o mentalmente. Mentalmente, ¿eh? Tú puedes imaginar tu coche y visualizar el símbolo trazo a trazo y luego repites el cotodama tres veces. Es decir, el símbolo tiene efecto tanto si se dibuja físicamente con los dedos como si se dibuja mentalmente. Entonces, tú puedes dibujarlo mentalmente o dentro del coche o por fuera del coche. Puedes hacerlo de cualquier manera. La cuestión es que el coche se impregne con el símbolo shokurrei porque es un símbolo de protección. Pero eso, si tú vas a viajar en avión, también puedes imaginar el avión en el que vas a viajar. Imaginas el avión y dibujas el símbolo shokurrei en el avión mientras lo estás visualizando o una vez ya estás dentro del avión o una vez lo estás esperando cuando quieras y también te lo dibujas en tu campo áurico. Bueno, pues eso para cualquier viaje te va muy bien para proteger. Y aquí también tenemos que dejar ir la creatividad. Tú puedes utilizar este símbolo de protección para cualquier cosa. Y aquí voy a seguir insistiendo porque en mi trabajo y no puedo dejar de insistir, voy a seguir insistiendo en la importancia de tu trabajo interior además de dibujar el símbolo. Porque si no nos encontramos y es habitual que hay personas que van con el símbolo shokurrei con un colgante del símbolo y no se están trabajando interiormente o personas que no hacen el trabajo interior y dibujan el símbolo. Créeme que si tú estás vibrando bajito el símbolo no va a poder hacer un gran trabajo en ti. Y te lo explico te he puesto antes un ejemplo pero te voy a poner otro ejemplo. Tú imagínate que agarras un suelo ¿sí? Y ese suelo está muy sucio. Y ahora en ese suelo tan sucio tú agarras un excelente abrillantador de suelos. Un excelente abrillantador de suelos. El mejor del mundo. Y empiezas a poner el abrillantador en el suelo sucio. ¿Qué va a suceder? Chicos, chicas ¿Qué va a suceder? ¿Va a quedar limpio el suelo? ¿Va a quedar limpio? No porque el abrillantador no puede hacer el trabajo de limpiar. El abrillantador lo que hace es fortalecer ese trabajo que se ha hecho en el suelo. Bueno pues el símbolo metafóricamente te estoy hablando metafóricamente hace el mismo trabajo. Entonces es importante que también para utilizarlo como protector tú te trabajes habitualmente porque si tú te trabajas habitualmente tú ya estarás vibrando alto y entonces ese símbolo te protegerá mucho pero si tú estás vibrando bajito el símbolo no va a poder hacer un excelente trabajo como el abrillantador no va a poder hacer un excelente trabajo en un suelo sucio. Muy bien venga vamos a la novena la sala o la habitación puedes utilizarlo para protección de sala o habitaciones y aquí sí que te puede funcionar relativamente muy rápido sobre todo si la sala no es un lugar donde haya constantemente discusiones. Si es un lugar donde haya constantemente discusiones te voy a hablar de las dos maneras. el símbolo Shokurei en una sala donde constantemente hay discusiones y en otra sala donde no hay discusiones que es una sala neutra que hay una buena energía. Bueno pues si tú dibujas el símbolo Shokurei en cada una de las esquinas de la sala si es una sala donde hay generalmente discusiones vas a tener que dibujarlo cada día ¿sí? Cada día en cada una de las esquinas y en el centro de la sala dibujas el símbolo Shokurei ¿para qué? Para que constantemente esté vibrando el símbolo constantemente esté vibrando ¿y qué va a suceder? Posiblemente que si las personas que están en esa sala también ponen de su parte cada vez van a haber menos discusiones. Mira esto recuerdo un alumno que era y hace mucho tiempo él era muy escéptico él era profe de mat... bueno daba varias asignaturas pero una de las que daba eran matemáticas a chavales de primaria y él era muy mental y era muy escéptico cuando empezó era muy escéptico y recuerdo cuando hizo el segundo nivel que al cabo de un tiempo me dijo que dice Javier ya esto dice ya me lo tengo que creer porque no puede ser tanta casualidad dice aparte que me está yendo bien a mí él lo que hacía porque tenía un grupo bastante complicado de chavales en la clase esa que daba de matemáticas en una clase tenía un grupo complicado y lo que hacía era antes de que los niños entraran dibujaba el símbolo en la sala y se hacía él un poco de autorreiki también y dibujaba el símbolo shokurrei en la sala entonces me dijo que en cuestión de una semana dice los primeros días no noté mucho pero fui siguiendo dice Javier que en cuestión de una semana es que ha cambiado la energía de la sala es que ha cambiado dices que funciona mucho el shokurrei digo sí mira digo el shokurrei funciona mucho como estás viendo pero aquí hay dos cosas que están funcionando muy bien uno el shokurrei que estás dibujando en la sala muy bien y dos el trabajo que tú estás haciendo contigo porque cuando tú cambias la energía cambia la energía también de los que hay alrededor tuyo y generalmente de los niños mucho más rápido ¿sí? así que lo puedes utilizar para cualquier sala para cualquier habitación en cualquier momento si es como te digo una sala donde generalmente hay barullo donde generalmente hay mucho movimiento pues cada día es ideal si es una sala más tranquilita pues el símbolo te puede durar perfectamente dos, tres, cuatro días con la vibración dos con una vibración más alta y tres, cuatro con una vibración un poquito más bajita ¿vale? así que nada chicos, chicas espero que lo hayas disfrutado si no estás en la formación de Reiki en tu vida te dejo por ahí el enlace para que puedas aprender desde cualquier parte del mundo sabes que puedes hacer todos los niveles conmigo nivel 1, 2, 3 maestría y me va a encantar acompañarte si estás en YouTube te lo dejo ahí en el primer comentario fijado y en descripción y si no estás en YouTube puedes ir a la web reikiintuvida.com www.reikintuvida.com bueno, te mando un súper, súper abrazo muchísimas gracias por estar ahí recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!